Nosotros estamos haciendo un reclamo con la empresa Better hace ya un año aproximadamente. Diferentes reclamos por el tema del convenio colectivo de trabajo nuestro que no estarían cumpliendo con dicho convenio. Y esta situación se agravó hace un mes con la desvinculación de un compañero por persecución gremial. Ese compañero se acercó a nuestra sede, a nuestro sindicato, se afilió, hicimos el reclamo. Hacía dos meses que estaba sin tener franco, la indumentaria, las grillas, bueno, todo lo que está dentro de nuestro convenio, que no lo estaba cumpliendo la empresa, a raíz de eso, Better toma la decisión de desvincular. Entonces ahí arranca el reclamo nuestro en los diferentes objetivos donde está esta empresa. Muy bien. En principio, ¿habría un entendimiento, digo, para buscar resolver esta situación? Mirá, ahora en este momento nos han avisado de delegación de trabajo que tenemos una conciliación obligatoria. Tenemos una audiencia para el día de mañana para ver si podemos resolver la situación. Sobre todo la situación del compañero que hace un mes que está sin trabajo. Esto es lo positivo, digo, en una situación compleja para cualquier trabajador perder su fuente laboral. Sí, por supuesto, con la realidad que estamos viviendo hoy, quedarse sin trabajo, la verdad que es un compañero que tiene familia, que tiene dos nenes. O sea, también estuvimos hablando del tema de la liquidación final o de la indemnización. Obviamente hoy la gente necesita la fuente laboral, no necesita una indemnización. Obviamente hoy la gente necesita la fuente laboral. 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 Gracias.